Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a ti Despierta, Claudio despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna y a la luna ¡Cantan! Acabó con la piel que incendiaron ¡Qué hermoso plástico! No, igual pueden saludar, esta es mi hermosa familia Ahora todos callados Todos somos serios Todos somos serios aquí Cállate que está grabando Bueno, son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, Claudio despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Bravo ¡Bravamos! ¡Bravamos! Esta es la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Y a la luz del diámonos Yo levanto Diga que ya amaneció ¡Bravo! 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 ¡Claudio! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! 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 Estamos en la ciclovía de ¿Cómo se llama aquí? Jardines del Sur Jardines del Sur en Tulancingo Guau! ¡Concede que no se puede! ¡Un juego es tan aburrido! ¡Mira! ¡Cómo se levanta la adorable! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira! ¡Ah, eso está padre! ¡Ahí está! ¿Cómo se siente? ¡Ay, mierdas! A ver, Lalo, ¿tú te aguanta? ¡No! Yo voy a hacer ejercicio. ¡Ah, yo también! ¡Yo a este, yo a este! ¡Yo a este! ¡A este sí me gusta! ¡Ay, está padrísimo! ¡Vámonos! 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 Ahora aquí falta para Narnia todavía. ¿No falta para llegar a Narnia? ¿Como medio camino? Medio camino para Narnia. Bueno, ahorita voy a saludar a Axar. Un perro, ¿eh? Yo quiero ver a Asgar, el león. ¡Vete, vente! ¡Wow, miren! ¡Vamos a caminar! ¡Vete, capricho! ¡Vete! ¡Vete! ¡Está chido! Porque allá viene un perro, miren. ¡Pero un perro de volada llega! ¡Vete! 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 Vacas naturales, las que están agarrando el sol, se andan bronceando, se andan bronceando las Vacas, y nosotros caminando, aquí en este camino, en la ciclovía, aquí está hermoso!!! Verona por la sonrisa, en la foto ¡Gracias! 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 ¿Cuál se le ha entrado con qué? ¿Pero no sería chiquito? No, no, sería uno de esos para... ¿Uno de donde? Sí, porque... ¿Sí? ¿Cuál está recomendable? ¿Cuál lo han probado? ¿El compuchino, si quiere? ¿Si? ¿Como es? ¿Como es? ¿Si? ¿Es capucino solo? No, también es como es. ¿También es como es? ¿Si? Ah, pero es igual, igual es como es. ¿Ese y este es donde guardan? Sí. ¿Cuál está bonito aquí? ¿Le gusta más aquí? ¿Si? Este es el mismo tamaño, ¿verdad? Sí. Sí. A veces el pan sale un poquito más altito que el otro. Sí. Sí. Sí, perfecto. Está bien. Oiga. ¿Y velitas? El día en que tú naciste, nacieron los niños. ¡No! 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 ¡Aquí está los dos diseños! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Estas son las margaritas que cantaba el rey David! ¡Oye, Rafael! ¡Muchas de años te las cantamos aquí! ¡Despierta Claudio! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Y esta la mañana en que vengo a saludarte! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¿Quién lo regaló? ¿Este quién lo regaló? Yo creo que un amigo que quiero mucho ¿Sí? Se me hace que sí Estos tres regalos son de Bebe, de Juan, de Pepe de Fernanda, míos y de Rubén ¡Gracias! 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 ¡Que siempre! ¡Ohhhh! ¡Si se puro! ¡Si se puro! ¡Si se puro! ¡Si se puro! ¡Eso es magia! Gracias. ¡Estaba a poner ya! ¿Se puede ver así para arriba? ¿Y largo para arriba? ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Muchas manos! ¡No llores! ¡No llores! ¡Que se los pongan! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ohhhh! ¡Si lo conocen! ¡Que se los pongan! ¡Que se los pongan! ¡Que lo use! 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 ¡Es un espectador! ¡Wow! ¡Pero me hubieran regalado el que sacude la cama! ¡No! ¡Que se arrulla más! ¡Ya me conoce! ¡Ya me conoce! ¡Os downtown este! ¡Ohhh! ¡¡ Soooooooow! ¡Ohhh! ¿Qué dice el público? ¡Ohhh! ¡Síles la vida! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhhhh! ¡Ohhhhhh! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhhhh! ¡ lived the opposite! ¡Ohhh! ¡Chao! ¡Llevo a los últimos semillas! ¡Yo el único! ¡Muchas felicidades! ¡Pastel! 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 ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Pastel! 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 ¡Oiga! ¿Se preparar? ¡Yo sé preparar café! ¡Ah! Pues prepararnos pastel! ¡No! ¡Necesito los ingredientes! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Café! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias amigos todos! Les comparto más para que vean mi pastel Obviamente los voy a invitar pero para que lo disfruten está riquísimo sabor cappuccino con nuez